Tu cerveza brinda por la libertad, me divente de fiesta, el infierno es este bar. Tu cerveza brinda por el rumbo, escúchame, llegar a la meta no es vencer, lo importante es el camino y en él, caer, levantar sin insistir a aprender. Sentir antes de ser un adiós, el otro indestino que te llevo, la contralidad es ser feo y mal, viviendo nosotros estamos aquí en el mundo. En esta almohada los muertos, con tan subidas se despierta quien está por prima de ser hasta el muerto, y de más allá no acaban de volver. Más de tu cerveza brinda por la libertad, me divente de fiesta, el infierno es este bar. Más de tu cerveza brinda por la libertad, me divente de fiesta, el infierno es este bar. Más de tu cerveza brinda por la libertad, me divente de fiesta, el infierno es este bar. Más de tu cerveza brinda por la libertad, me divente de fiesta, el infierno es este bar. Algunos pasivos y algunos tormentos, a los que ni quieras ni van a convivir Hasta tú te veas, brinda por la libertad Y te da la fe, y te da la fe, y te da la fe, y te da la fe Hasta tú te veas, brinda por la libertad Y te da la fe, y te da la fe, y te da la fe Y te da la fe, y te da la fe ¿Qué pasó esto? ¿Tú eres el DJ? ¡Suscríbete al canal!